Hablar es sin barrera, no tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio donde los jóvenes tienen la palabra Soy Diego Allesteros y los estaré acompañando durante esta emisión Bueno, para el programa hoy tenemos un poco de historia, alfarería, docencia Pero yo no les voy a comentar más porque será el VTR el que les cuente de quién estoy hablando Veámoslo Mi nombre es Osman David Actualmente me desempeño como docente en la institución María Auxiliadora de Ciudad Bolívar Tengo formación como historiador de la Universidad Nacional de Medellín También aprendí, me convertí maestro en técnicas ancestrales que tienen que ver con la alfarería Y el uso de esta técnica También tengo ciertas pasiones como la música, especialmente el 4 Venezuelano En el cual lo he trabajado y he aprendido algunos ritmos de alguna manera, de una forma empírica Y ya con el acompañamiento aquí de la Casa de la Cultura Hemos podido también pulir un poco esa parte de la música como una de mis otras pasiones También podríamos incluir en ese abanico de pasiones también la agricultura También tengo un proyecto en el colegio acerca de la agricultura sostenible Y una huerta llena que compartimos y vamos aprendiendo mucho acerca de cultivar y la relación con la tierra Hola Osman, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Jóvenes Tienes La Palabra Mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes en tan maravilloso programa Bueno Osman, estamos viendo en el BTR que tienes por ahí varios trabajitos, proyectos, eres muchas cosas Historiador, profesor, alfarero Empezando porque no sé qué es alfarería, ¿por qué lado quieres empezar? Pues quisiera primero comentarles acerca de la alfarería Que me parece que es uno de los trabajos que más disfruto, que más me llena de pasión Y en lo cual también es uno de los artes más olvidados últimamente El trabajo de la arcilla refiere también el origen y la evolución de la humanidad Todas las culturas desarrollaron este arte de moldeado de la arcilla Que conocemos como barro popularmente, pero son multitud de arcillas para la construcción de vasijas Para vasijas, platos, todo lo que usted se imagina se puede realizar con el barro Y una de las que más me impresiona que son también instrumentos musicales como bocarinas, como flautas Como todo este tipo de objetos que refieren mucho al sentido humano y a la creación de humanidad también Bueno y qué nivel de dificultad tiene este trabajo de la arcilla Eso es cuando uno está en un moldecito y él da vueltas y uno va moldeándolo así con la mano ¿Cómo es ese proceso? Pues esa es la primera imagen que todo el mundo se imagina en torno a la alfarería Pero eso de alguna manera es una evolución, es una técnica del torno Pero yo no utilizo el torno sino mi forma de hacerlo es a través de manos y herramientas como las piedras, la madera Entonces podríamos decirlo, de hecho mi formación es en maestro en técnicas ancestrales Ese proceso que hablas del torno que es el que primero se imagina la gente es un poquito más industrial Casi todas las vasijas las que vemos son moldeadas a través de torno o vaciadas en yeso En moldes que los hacen muy económicos y muy sencillos de hacer también Entonces la técnica ancestral es muchísimo más complicada Es compleja porque el torno son las manos, la principal herramienta es precisamente esta que tenemos La que da el pulido, la que le da la forma, es mucho más libre y podríamos decirlo que también es un poco más imperfecta En términos de que es una expresión humana, entonces siempre tiene un nivel de dificultad Y no quiere decir que todos tengan que durar mucho tiempo para aprenderlo Hay gente que en la primera clase que llega hace una gran pieza porque tiene habilidad manual, porque se entiende con el elemento Y en ocasiones hay otros que les cuesta más dificultad, eso no es tampoco como tan exacto, sino que depende ¿Y dónde podemos encontrar estas clases de alfarería? ¿Dónde instruyes a las personas acerca de esto? Parte de la pedagogía de la alfarería es que no son grupos muy grandes, no puedo enseñarles a grandes, sino pequeños grupos Yo he iniciado con unos grupos de la institución que yo manejo, compañeros que he ido invitando porque les he visto la inquietud y quieren aprender Y los he ido convidando, quisiera también aprovechando el espacio que hubiera un apoyo más a este oficio que hay que recobrar Son memorias que incluso las comunidades indígenas han ido perdiendo, que nosotros mismos Y son técnicas y son manifestaciones del arte que son muy para este tiempo porque permiten la expresión Permiten para algunos también una especie de sanación, de calma El barro enseña mucho, no es solamente una técnica, sino que también obliga a uno a moldearse al barro Más que moldearlo, también se está moldeando uno con él Más que una producción en masa y una producción industrial, por así decirlo ¿Cómo empiezas a transmitir este mensaje de recordar las raíces indígenas, por así decirlo, que eran los que primero trabajaban con el barro? Pues iniciemos en que, pues lo que te comentaba, el barro gasta en todas las esculturas Pero sirve mucho esas técnicas para la expresión de sí mismo Cada pieza, aunque a veces queden unas más chorocticas, son expresiones del ser Mucha gente no valora tanto de alguna manera eso, pero cuando uno hace una pieza y uno se enfrenta a la pieza Se da cuenta precisamente de que ese es uno también, de que esa expresión de ese instrumento tiene las emociones Cuando estás moldeándolo, no es cualquier pieza y eso está llena de mucho simbolismo y de mucha carga emocional para uno Otro lo puede ver y dice, criticarle uno de pronto la técnica, pero para uno es parte de... Esa bolita abstracta que uno hizo, que posiblemente donde yo la haga no va a tener forma al principio Va a ser una expresión de mis sentimientos y puede que a otro no le parezca, pero a mí es una expresión de mi ser Sí, eso precisamente es uno de los, hablando de esa parte ancestral, es uno de los elementos más plásticos Que tenían nuestros indígenas para la expresión de, no solamente de hacer ollas, sino de la expresión de su arte Para mí una pieza alfarera y vamos a tener el privilegio de tener acá próximamente cuando ahora en la exposición de alfarería Podría entender que una pieza no es una vacía, sino es un libro completo, cargado de símbolos, cargado de elementos Que podríamos hablarlo de la escritura, de las culturas, no es algo tan sencillo que muy bonito, podríamos decirlo Pero hay un trasfondo de la gente porque uno ante un pegote sin forma, darle forma, eso ya es toda una elaboración de uno mismo No es digámoslo así sin sentido, sino que es todo un contexto que uno escribe, un contexto cultural y un contexto histórico también que se escribe allí Bueno Osmo, me pareció muy interesante ahorita que dijiste que se puedan hacer instrumentos musicales con arcilla ¿Cómo es esto? ¿Cómo le da a empezar la forma? ¿Cómo es un instrumento musical con barro? Podríamos decirlo que es un poquito complejo pero es una lógica muy sencilla, me imagino que todos jugamos con los papelitos de confites a silbar Es el mismo principio, es el mismo principio que se aplica a la alfarería, ya hay que conocer un poquito más el elemento para hacerlo Pero es el mismo principio, podríamos decirlo que es sencillo el concepto pero llevarlo a cabo en el barro que le obedezca a uno es un poquito más complejo Pero cuando lo logré hacer que me demoré mucho tiempo en lograr mi primera ocarina fue muy bonito Se carga uno de emoción al darle sonido, al darle vida y cuando ya generamos noticas también, de hecho traje unas ocarinas por si quisieras conocer alguna de ellas Bueno, vamos a ver uno de los trabajos que nos trajo Osman de sus ocarinas, como la que tengo yo aquí que ya la traté de tocar y no me funcionó pero él si puede, vamos Esperemos que no esté mal confeccionada No, yo no creo que sea mal confeccionada, yo creo que es falta de práctica o de pronto de talento por el momento aquí, el frío puede ser Esta ocarina por ejemplo es una réplica de la cultura, esta ocarina es una réplica de la cultura tairona, es una de las que más me ha gustado hacer Tiene forma de búho y tiene un montón de símbolos y representaciones propias de la cultura ¿Me permite el micrófono para poder tocar y...? Si, adelante Ya la cuestión del sonido y ya es propia del artista Ya el artista va ahí dándole su propia interpretación, las notas, el sentimiento que le quiera poner a la ocarina Pero eso es un trozo que se ve que no es fácil Es sencillo, pues se ve un poquito complejo ya armada pero cuando... Y a ver, ¿qué parte se hace primero o qué...? Es realmente muy sencillo, podríamos decirlo pensando en amasar panes como hacer una empanadita, podríamos decirlo De hecho cuando estamos dando el taller utilizamos ese tipo de lenguaje porque es realmente sencillo Y uno va formando, yo creo que todos lo tienen incluso interiorizado porque todos fuimos niños y jugamos con tierra, hicimos formas Y les dimos formitas, las apretamos, hicimos bolitas y todo eso Eso digamos es muy visceral, por eso le digo que hay gente que ya lo tiene más despierto que otros Y es realmente sencillo, uno hace un cuenquito, una vasijita, la va cerrando, la va moldeando Ya lo que me hace a mí un poquito más experto es conocerle los tiempos al barro que facilita mucho Pero es realmente muy sencillo, si usted sabe amasar puede generar también una ocarina Y ahorita decías que la primera que hiciste te demoró mucho, ¿cuánto tiempo fue...? Fue una experimentación incluso de días, yo, de hecho pues lo pueden buscar en internet, aparecen tutoriales de cómo hacer ocarinas ¿Cómo aprendiste? ¿Fue por internet o alguien...? No, de la técnica, como yo la manejo que son técnicas ancestrales, fue un profesor mío que se llama Jorge Prieto Que me legó ese conocimiento y del cual siempre he querido permanecer y parte de mi convicción es que no muera de este conocimiento Porque se pierde, se pierde, la gente se llena de modernismo, la gente prefiere el plástico, prefiere otros medios Y la gente se olvida de este elemento que es parte tan visceral también del hombre Entonces, no quiero dejarlo morir y aunque ahora lo haga de alguna manera, digámoslo, gratuitamente y de una labor pues no remunerada Pero me parece importante que la gente aprenda y no... Sí, no se pueden perder este tipo de cosas tan lindas, o sea, cualquiera va ahí y se consigue un pito, por así decirlo, en una cacharrería Pero esto no lo hace cualquiera, esto no es algo como que me levanté y voy a hacer una, esto es algo que requiere cierta pasión, cierta expresión artística del ser, por así decirlo Sí, tiene que tener un entendimiento ¿Y esta también es fácil de tocar o qué? Sí, dame un segundito Vamos viendo que depende del tamaño también es el sonido, entre más grandes es un sonido más grave y entre más pequeñas el sonido se... Sí, esta es toda tiernita, esto es como un pitico y ya Pitico, tiene solamente una notica, ahí tiene el agujero para... mira que si le sonó, si... También es un experto, si ven que no se necesita hacer... No se necesita, como decía Aldi Art Attack, no se necesita hacer, como que no se necesita hacer yo no sé qué para ser un artista, algo así, o sea... No, es innato, es innato... Es natural, es visceral, como yo tengo un profesor que dice mucho esa palabra, soy innato del ser humano, el arte Ya... Uno de los sentidos que de hecho de humanidad y de lo que también intenta uno formar en los estudiantes es que ese sentido artístico es el cultivo del ser, no es... No es una expresión, la gente cree que pintar un cuadro, creen que moldear arcilla o todas las expresiones artísticas son perdera de tiempo, eso es quizá lo más importante porque son las expresiones humanas Sí, más que otro tipo de conocimientos, ya que pues obviamente todos los conocimientos son importantes, adquirir conocimiento útil es muy importante, la expresión artística del ser es... O sea, le da un significado extra a nuestra vida Bueno, vamos a unos cortos comerciales y hablemos más con los jóvenes, tienen la palabra con más de la vida de nuestro amigo Osman La silencio y escucha lo que hablan, los jóvenes tienen la palabra ¿Sabías que existen diversas identidades de género y orientaciones sexuales? La orientación sexual hace referencia a la atracción emocional o sexual que una persona siente hacia otra Es decir, si nos sentimos atraídos por un hombre, por una mujer o por ambos Acá entran categorías como lesbianas, gays y bisexuales En cambio, la identidad de género hace referencia a si nos sentimos hombre o mujer, independientemente del sexo biológico con el cual nacemos Acá entran categorías como transgéneros e intersexuales Pero, ¿qué significan todas esas denominaciones? Mario está enamorado de Cristina y son novios hace 3 años Ellos son heterosexuales, es decir, se sienten atraídos solo por el sexo contrario Juliana es pareja de Claudia, con quien tiene un negocio de artesanías Ellas son lesbianas, ya que solo se sienten atraídas por otras mujeres A Esteban le gusta Juan, un chico de la casa vecina Es gay, solo se siente atraído por otros hombres Sara duró 2 años con su novio anterior, antes de enamorarse de Diana Ella es bisexual, ya que puede sentirse atraída tanto por un hombre como por una mujer Carlos nació mujer, pero nunca se sintió identificado con el sexo con el que nació y con los roles femeninos Él es una persona transgénero, es decir, hombres que se sienten mujeres o, en este caso, una mujer que se siente hombre Violeta nació con ambos sexos, es decir, con genitales femeninos y masculinos Por lo que sus padres no sabían si era hombre o mujer Violeta es una persona intersexual El reconocimiento de todas esas diversidades ha sido difícil Sin embargo, la población LGTBI ha tenido grandes logros en términos de derechos en Colombia 1. Igualdad de derechos patrimoniales como las parejas heterosexuales 2. Incluir el cambio de sexo en la cédula de ciudadanía 3. Se otorga la posibilidad de adoptar 4. Reconocimiento del matrimonio igualitario 5. Prohibición de la discriminación de una persona con motivo de su orientación sexual o identidad de género Somos diversos, somos uno, somos personas 5. Antioquia piensa en grande 6. La silencio y escucha lo que habla 6. Los jóvenes tienen la palabra 7. Los jóvenes tienen la palabra 7. Recuerden ustedes que al igual que Osman pueden hacer parte de este espacio Donde los jóvenes tienen la palabra y van a compartir un buen rato aquí con nosotros Bueno Osman, quiero que me comentes Ya aquí dejando de lado las técnicas de alfarería y todo eso La parte de la docencia, como terminas siendo docente La parte de la música, los proyectos que tienes en tu institución Pues actualmente una de las De la profesión que más desarrollo y de la cual me gano mi sustento es la docencia Actualmente aquí en la institución María Auxiliadora Alrededor de dos años llevo laborando allí Una labor que disfruto hondamente El compartir con los estudiantes e intentar darles y fortalecerles el sentido crítico Los conceptos de historia que de hecho es muy necesario acá, especialmente en Colombia Aprender y generar espacios de pensamiento crítico y de pensamiento histórico Bueno Osman, como docente ¿Qué proyectos tienes con tus estudiantes? ¿Qué desarrollas con ellos en la institución educativa? Actualmente pues me desempeño como docente en la institución María Auxiliadora Una actividad que disfruto hondamente el compartir con los estudiantes Y poder generar en ellos un pensamiento crítico y una conciencia histórica Especialmente en Colombia que tanto necesita de estos aspectos También estoy desarrollando con los estudiantes la huerta escolar Apoyado con el grupo de conciencias con ONDAS El programa ONDAS que fortalece la investigación científica Y hemos venido desarrollando una huerta De medicinal y también de alimentos En uno de los predios de la institución Y hemos venido haciéndole de una manera una huerta sostenible Y también bajo el concepto de permacultura De intentar no utilizar tanto químico en los alimentos Y en las medicinas Las medicinas a través de las plantas que tanto bien y beneficio también nos prestan Si las plantas desde un principio de los tiempos fueron las medicinas Ya no tanto químico y pastillas y esas cosas Sino que las plantas eran quienes ayudan a los indígenas a sanarse de los dolores de cabeza Y ese tipo de cosas De hecho casi toda medicina que vemos en la actualidad Piensen en la aspirina o cualquier Proviene de hecho de las plantas Que sintetizan sus componentes químicos y desarrollan de hecho esas pastillas La ventaja de las plantas en la curación es bien sabida por todos Por todas las culturas Pero hay que recordar y hay que quedar claros De que las plantas tienen proporcional sus sustancias curativas Entonces no te va a generar daños Como si lo hacen a veces las medicinas Y las que conocemos como las pastillas Te arreglan un mal pero te perjudican otro Entonces las plantas generan una curación más benéfica Un amigo que tiene un problema en una rodilla Y le toca tomar unas pastillas para hacer dolor en la rodilla Y o sea le quita el dolor en la rodilla Pero lo que le da es que comienza a orinar como rojo Yo no sé que eso le da un color todo raro Y que le da unos dolores de cabeza impresionantes O sea le quita un dolor pero le da otros cinco diferentes que lo van a empeorar a largo plazo Hay algo que es bien sabido que las plantas desde el inicio de la humanidad siempre han curado Entonces el cuerpo tiene una memoria de ser curado con las plantas Entonces no solamente debemos pensar en la curación sino también en la prevención Por ejemplo tomar plantas aromáticas que te fortalezcan tu sistema Que te prevengan las enfermedades que por herencia puedes sufrir Entonces es muy importante recordar eso porque viene sabido que el sistema de salud No está muy bien para enfrentarnos a ello Entonces es mejor uno prevenirse a través de la curación de las plantas Si por ese lado es mejor comenzar a utilizar otros ¿Cómo se dice? Otra medicina alterna por así decirlo Porque hoy en día la medicina está como un poquito flojita Y más aquí en Colombia que he tenido tantos problemas Bueno Osman desde el punto de vista histórico Desde tu percepción ¿Cómo es la situación en Colombia? Yo creo que estamos en un momento social y... En un momento coyuntural En un momento de definición de muchas cosas Yo ni me atrevo a ser totalmente optimista pero tampoco me lleno de pesimismo Por lo mismo que la historia nos ha mostrado Pero yo siempre opino que estamos en un momento muy importante en el que para mí Y hay una oportunidad muy grande para los jóvenes especialmente Y es ese proyecto de construcción de la paz Nadie se imagina si hemos vivido en un país tan hermoso Con tanta belleza y viviendo en conflicto como será vivir en tiempos de paz De prosperidad económica, lo que usted piensa Y eso se está definiendo en este momento Nadie entiende la importancia de que con todos los actores armados se negocie De que se generen espacios de paz en las instituciones y en todo Nadie entiende que se están abriendo las posibilidades de vivir No de sobrevivir sino de vivir en este país tan hermoso Realmente los colombianos no viven sino que sobreviven Porque todos los días es una constante lucha Hasta por conseguirse el pan de cada día No es tan fácil para un colombiano promedio vivir con menos de un dólar diario Y sostener una familia Esa posibilidad de vivir más cómodamente, de que todos tengan empleos O de que todos puedan recibir y percibir unos ingresos mejores Viene obligado por la necesidad de la paz Porque en tiempos de guerra nada no se puede construir sino destruir Y en tiempos de guerra la mayoría de colombianos Imagínese donde explote una guerra civil No una guerra que ha estado como en una pausa ahí Porque a muchos no les toca una guerra donde de verdad le toque a todos los colombianos Ya no va a haber quien cultive, ya no va a haber quien haga nada Porque todos están ocupados pensando en la guerra Miren y de hecho yo también sostengo de que en Colombia Hay una capacidad, una inteligencia muy desarrollada Pero que en que se ha ido la inteligencia y las capacidades de los jóvenes Se han ido en la guerra Me duele cuando muchos piensan en escoger un arma como una posibilidad Y no piensan en generar otro tipo de oficios O sea nos dedicamos la vida en destruir en vez de dedicarnos la vida en construir Y normalmente los hombres de paz por así decirlo Para cuidarse de una guerra crean armas O cogen armas para defenderse en vez de Si son hombres de paz usar otros métodos para continuar con esa paz Yo creo que la paz o al menos la convivencia Es la posibilidad de mucha gente de poder desarrollar su potencial Su verdadero potencial En vez de estar lo que te digo haciendo daño Deberíamos estar era construyendo Y de hecho yo creo que ha sido un problema de Colombia Especialmente que nos hemos dedicado casi 200 años en guerra Entre las mismas por uno o por otro Porque en el pasado era por partidos Si antes era una guerra de partidos políticos Después fue una guerra civil Y ahora es como guerras entre barrios Y eso es un descontrol total De alguna manera De alguna manera la guerra ha sido algo Continuado en Colombia Y creo yo que lo que se está dando ahora es una posibilidad No quedemos en que es algo ya concreto Sino que es una posibilidad que se abre De generar espacios para vivir Y para que la gente explote su verdadero potencial Bueno, vamos a unos cortos comerciales Y ya volvemos más con Osman Ya volvemos con los jóvenes Tienen la palabra La silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra La silencio y escucha lo que hablan Durante este mes nos encontramos haciendo capacitaciones para el cuidado físico y mental de nuestros empleados En este momento estamos haciendo una capacitación con John Jairo Quien nos está haciendo corrección de posturas, pausas activas, relajación Igualmente nos encontramos haciendo formación con bomberos Donde nos están capacitando en cuanto a primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores Con el fin de que todos estemos completamente formados en caso de una eventualidad Son importantes estas capacitaciones que estamos haciendo en la empresa Nuestro Aseo Porque es una forma de convivencia Toda nuestra familia Nuestro Aseo vivimos en sinergia Entonces todo esto nos ayuda a ser mejores personas y mejores operarios, mejores funcionarios Con lo que respecta a los primeros auxilios nos enriquece Porque como nos mantenemos en la calle, los autos, las motos Entonces es importante saber como procedemos ante una eventualidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!